Hasta el lunes 3 de junio se encontrará abierto el periodo de postulación para el programa de becas de perfeccionamiento técnico en el extranjero que durante este semestre ofrece pasantías a México, Brasil y España. Así lo dio a conocer el Ceremi de Educación Carlos Crot, acompañado de la rectora de la Universidad Santo Tomás junto a estudiantes de la carrera de laboratorista dental de dicha casa de estudios. La autoridad regional explicó que los interesados pueden acceder al formulario y bases de postulación a través del sitio www.tecnicos.mineduc.cl donde están disponibles además información y guías paso a paso para completar de forma exitosa los requerimientos del concurso. Esta beca consiste en una pasantía en el extranjero que cubre los gastos de transporte, pasajes, becas seguros y está orientada precisamente a jóvenes que han sacado un nivel técnico de al menos 8 semestres. Lo mismo para profesores que obtienen un tiempo trabajando, al menos un año, en la formación técnica de estos estudiantes y al mismo tiempo que poseen una licenciatura para poder realizar esta continuidad de estudio. Por ahora es una beca que ofrece pasantías en Brasil, en tres países de Latinoamérica y posteriormente se ampliará en un par de años más a Europa. El programa ofrece pasantías en las áreas de servicios globales, sustentabilidad, turismo y gastronomía, competencias pedagógicas transversales, mecánica y metalmecánica, alimentos y minería, en México, España y Brasil. Durante el segundo semestre se abrirá una segunda convocatoria donde se mantendrán los programas en esas áreas y la oferta se ampliará a países de habla inglesa, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Para acceder al concurso el postulante debe ser chileno o extranjero con permanencia definitiva en Chile, contar con un título técnico de nivel superior o un título profesional de una carrera de ocho semestres sin licenciatura. Además debe poseer al menos dos años, 24 meses de experiencia laboral, no necesariamente consecutivos. A la fecha el programa cuenta con 566 becarios a nivel nacional en tres convocatorias y ha ofrecido 144 programas de estudio en cuatro idiomas. ¡Gracias! ¡Gracias!